y pues aquí vamos a grabar cómo se llama el vídeo ese que vamos a grabar se llama el vídeo se llama mi último viaje los saludos saludos aquí venimos un poco desveladitos felices amigos y todo loco rancho Ahí está una cascada chubia, tienes que grabar esa cascada chubia. Una cascadita. Juventud Mixteque sigue sacando ahí. Que decía nuestro buen amigo el Tito, Juventud Mixteque. Juventud Mixteque sigue tocando, dice el Armando. Algo de humor, no? Algo de humor, no? Pues si. Llegamos a la rancha. Mixteque. Quintas. 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 Uva, dorazno. Ya se secó los doraznos, chubi. Ya nadie. Nadie vino a comer y se quedaron solidos. Ajá. Precaución zona escolar y mixtas, no? Llegamos al pueblito. Ya se buscan en medio de abajo. Ya se buscan en medio de abajo. Derechita ya vamos. Puedo escolar. Centro. San José Conquix. Conquix, algo así se llama aquí. Llegamos a San José Conquix. Conquix. ¿Si habrá clases? Si ahí no? No, creo que no. Nomás una maestra está ahí barriendo. Llegamos amigos. San José. Conquix. Conquix. Es Conquix. Conquix. Amigos, amigas. Acá vamos de llegar a este pueblo de San José Conquix. Y pues aquí tenemos al buen amigo. ¿Cuál es su nombre? Abraham Gómez. Abraham Gómez. Él es originario de aquí de San José. Cuéntanos un poco, Abraham, qué significa Conquix. Conquix. San José Conquix significa tierra de reyes. Cong es rey y quix, tierra de. Ajá. Me contabas hace un ratito que aquí mucha gente pereció de la viruela, algo así. Ajá, viruela, sarampión. Bueno, algo así cuentan los abuelitos. Que igual significa, hay una enfermedad, no sé si es sarampión o viruela. Conquix. 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 Ajá. Este pueblito de... Bueno, esta es una agencia, me comentas, ¿no? Que pertenece, ¿qué? A Tamazulapan. Ajá, una agencia de policía municipal, municipio de Tamazulapan, del Espíritu Santo. ¿Cuál es su distrito de aquí de Tamazulapan? Tamazulapan. Zacatepec. 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 Este... Bueno, pues este... Y este pueblito aquí, ¿de cuántos años ya lleva aquí que se fundó el pueblito? Más o menos como por los años 80. Ah, por los 80 se... Ajá, se fundó el pueblo. Bueno, se ha ido cambiando de nombre. Ajá. Primero creo que le llamaron Llano Gobernador. De ahí arrancó el Señor Conquix. Y no tiene mucho que... Ya le cambiaron ya... El nombre oficial ya es San José Conquix. Conquix. Ajá. Que el dialecto aquí es mije, dices, ¿no? Mije, mije alto. Mije alto. Ah, y también mije bajo y... Mije media y mije baja. Ah, órale. Ajá. Aquí es donde estamos en la Sierra Sur. Sierra... Sierra Norte. Sierra Norte. Ajá. Ajá. Pues este... Y aquí que el clima es frío. Sí, es frío el clima. Porque veo aquí, veo plantas de platanares, este... Se da el durazno. Por eso está como que... Mi pregunta es, ¿es tierra caliente o es tierra temblada? No, es tierra fría. Aquí el... El platanar sí crece, pero no da fruto. Ajá. Sí, aquí lo único que se da es el durazno. El durazno. Y aparte de aquí, de las rutas que se da, este... La gente aquí, ¿a qué se dedica? Se dedica... Bueno, muy poca gente se dedica al campo. La mayoría sale... Mira. Ajá, afuera. Están, están afuera. Están en Estados Unidos, en Guanajuato, Querétaro. Así andan. En los tacos. La mayoría de la gente se dedica a los tacos. El oficio aquí es los tacos. Los tacos. O sea, hay este... Como en cualquier pueblo, si hay albañiles, hay este... Campesinos. Pero su fuerte aquí es ser taquero. Ajá, los tacos. Ah, órale. Muy bien. Este, pues este... Me comentabas aquí también que fue la primera vez que llegó Soberano aquí a este... A esta agencia a tocar por primera vez aquí en la zona Mije. Sí. Ajá, fue en la fiesta patronal en marzo. Fue en el año 2015. Así me acuerdo que fue, 2015. Cuando vino por primera vez Soberano. La primera vez que vino aquí en la Sierra Mije, en la Sierra Norte. En la Sierra Mije. Ajá. Muy bien, este, amigo. Pues este... Algo más que quieras agregar al video. Algo más que quieras comentar. ¿Qué será bueno? Este... No, pues... Supongo que este video se va a subir, ¿no? A las redes sociales. Sí. Un saludo a los paisanos que andan, que radican fuera del país, en otros estados. Mandarle un saludo a todos. Algo en especial. Alguien en especial que por ahí esté fuera de Estados Unidos. Digo, de México, que esté en Estados Unidos. Los paisanos. Los paises. Tengo dos hermanas en Estados Unidos. Mi hermana Genoveva y mi hermana Carmen. Muy bien, pues ahí están los saludos para Genoveva y Carmen. Carmen, ¿qué? Gómez. Gómez. Ajá. Pues ahí están los saludos, amigos. Pues vamos a continuar. Ahorita vamos a grabar aquí en esta agencia. Vamos a grabar un video musical para Juventud Mixteco. Y ya de aquí, pues a ver qué otros lugares nos llevan para conocer y grabar un poquito de lo que hay en esta agencia. Pues continuamos, amigos. Amigos, estamos recibiendo unos tamalitos que nos trajo aquí el buen amigo. ¿Cómo se llama el amigo? Juvencio. Juvencio. Dice que es de Conquish que quiere ser la autoridad por acá. Está el buen amigo Juvencio y allá trajo el cotón. El cotón. ¿Cómo le llaman eso aquí? Cabán. Cabán. ¿Tiene otro nombre o es el único nombre que tiene? Le llaman también Sarape, ¿no? Sarape. Pero es de Mixteco, ¿así lo llaman? No, es de Mixteco. Es de Mixteco. Pues ahí está ya la ropa que se va a usar para el video. Este es el buen amigo Terry. Aquí están las señoritas que van a participar. ¿Cuál es tu nombre? Jessy. Jessy. No, es mi hermana. Mi hermana. Ana. Jessy y Ana. Ahí están. Las que van a participar en el video, amigos. Bruce Wills. Después del evento de anoche, íbamos a grabar un video aquí en San José. San José con Quipsch. ¿Te traigo la mandolina? Si no? Si no? Si no? Se ve bien asi? Ya soy guapo No es que asi se ve bien Asi con ese sombre Acorde Estamos amigos grabando el video Mi ultimo viaje Del buen amigo Juventud Mixteco y el compositor Abran Gómez Ahi estamos amigos Aqui esta Don Juvencio Un buen amigo Juvencio Terry Este Armando Un buen amigo El Charro El Charro Negro El Charro Negro El Charro me dice El Charro Místico Ah es el Charro Místico No, aclaramos amigos El Charro Místico No, no es mi culpa que yo sea guapo Amigos, aqui ya empezamos Ya vienen las muchachonas aqui ya listas para empezar a grabar el video Y allá vamos a Comenzar a A rodar el video Musical Mi ultimo viaje Graba el piche La botellita La botellita La botellita de Jerez Ahi esta el wey Nuestro caliente Un litro trago Ya va a servir Las tías van a servir Una garrafa de la copia no sirvino Si Para que Saga por Tomando Un Corona Saludos Saludos amigos Saludos para mi gente bonita Que se encuentran en Estados Unidos De parte de Oaxaca Música y Cultura Y de Juventud Mixteco Amigos Aqui ya vamos a empezar A grabar Y antes de grabar Vamos a tomarnos un cerveza Un Corona Ya tenemos a las chicas Ya están Las muchachonas listas Ya para Para participar amigos A ver En el medio Como te llamas Yo Jessy Jessy Aqui esta la buena amiga Jessy donde eres Jessy De Tlaluita Altepec Y este Y pues bueno Me conocen mas en las redes sociales Como Yeye Ojitos Yeye Ojitos Ahora Leira Si Asi aparece en tu pagina Si en todas mis redes sociales Facebook Youtube Tik Tok Este Instagram Asi aparezco como Yeye Ojitos Ahí esta amigos Suscribanse a su canal Siganla en Facebook E Instagram Si Ella es mi hermana Jajaja Ven No muerdo Jajaja Aquí esta ¿Cuáles nombres? Ana Ana María Ana María Ahí esta la buena amiga Ana María hermana de Jessy De Jessy amigos Si es Pues ya están listas para El video Si listas Pues no teniamos contemplado Que íbamos a salir las dos Pero pues Es un gusto también Poder Estar aquí Saludos ahí para el Buen amigo Charro Charro Continuamos amigos Vamos a Disfrutar esta Y ya Vamos a empezar a grabar Saludos amigos Amigos Vamos a tomar la La foto del recuerdo Para Aquí con todos los Integrantes que van a Los que van a hacer el El video Ahí la amiga Vente Comadre Véganse Vuelta el La foto del recuerdo Parate este Ahorita le dices Como va a tomar Para que tú también venga Parate ahí Para que Intercalemos Intercalemos Claros Así Así Esa Como va la panza Vej Este el nuevo grabador Ese Chiragana Son acuarengeliano Ahi Me voy a manchar Me voy a manchar Vej Vej Lo que tienes que hacer Todo por Por mi señor Eh Ah Así 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 está, es más absurdo. ¿Quién más va a salir, hermano? No, ahí no, está bien. ¿Quién más? Es convivencia de familiares. Ahí hay los dos, ¿no? Gente, compadre, puede salir. Es convivencia de familiares. ¿Quién hagan los hendúes para atrás? Ponga el cotón. Con la cerveza en la mano. Dale, dos, tres. No puedo tenerlo. Ya no sé cómo quería que yo estaba. No sé cómo quería que yo estaba. Ahí está. Ah, está bien. Ahí está. Ah, está bien. Ya me encargo de. Ah, está bien. ¿Qué es lo que les digo? Espérame, espérame, no, 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 no. Tranquila, tranquila. Yo te voy a contar, veanme. Es que necesito, porque ya se puso el sol. Le digo que tape. ¿No trajes sombra? Por favor, ponme la corriente. Pues ves que no traje ni bocina. No, ya le dije, ya le dije, ya va a tapar. Dame los segundos. Somos sombra. No, no, ¿aú te viene? Te pedimos otra joquita. ¿Ya vienen los planes? Sí. ¿Sabes dónde está la sombra? Vamos para allá arriba, ¿no? Ahí está, ahí está. Ya, ya, ya se va. Ya te vi en segundos. Ya se va. Oye, oye, mira. Aquí en el pueblo se acostumbra a tirar, después tomar lo que tú quieres. Bueno, ahorita grabo esta toma y ahorita grabamos donde la estira, ¿sale? Vamos a empezar, muchacha, una, dos, tres. Vamos a empezar, una, dos, tres. Muy normal. Sí. ¿Verdad? 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 Casi lo que compre. No, 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 no. Dale, 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 dale. ¿Verdad? ¿Verdad? No se đen, nos va a perder. Abre la, nueve, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pues amigos, amigas, terminamos aquí de grabar el video. Ahorita nos vamos a otro lugar a grabar otra parte del video. Y pues aquí estamos amigos, ya terminamos aquí. Ya de aquí nos vamos, tenemos que partir para otro lugar y acabando ahí de grabar amigos, nos vamos para la casa. Porque mañana hay que grabar otro video de Jodendomisto conmigo. Y pues aquí están nuestros amigos, que muy amables nos recibieron aquí en este lugar. Estamos conviviendo, estamos probando un delicioso mezcal amigos, delicioso mezcal. Este, muy, muy suave, muy aromático en mezcal. Y de hecho pues este, pues aquí estamos todavía en San José amigos. Saludos a toda esa gente hermosa de San José, que nos mira, que ven mis videos amigos. Pues muchísimas gracias por ver este video, por seguirme, por comentar y suscribirse amigos. Muchas gracias amigos, pues cuídense mucho, saludos y vamos a continuar otro poquito grabando. ¿Sales? Saludos amigos. Amigos, amigas, pues ya vamos a comer. Dicen que no hay chui. ¿No hay? No hay. ¿Dicen que no hay chui? No, híjales. Entonces ya no hay, ya no hayamos comida amigos. Más, más allá abajo abajo. Está chido, es por casa de tronquitos. Estos con, 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 a doble. Pues así es amigos, vamos a tener que aguantar otro poquito más. ¿Te gustan los del manto que no? Sí, ¿no? Un scotch. Lábala ahí mija, a ver. Está chido, ¿no? Lábala ahí, podemos pasar a verlo, a ver. Está malo, a verlo, 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 a verlo. Oye, vamos a comer ahí abajo. Sí, sí. Piden chelas, chesco. ¿Se puede pasar? Sí, con permiso. ¿Y por qué lo estás desarmando? ¿No quedó bien? No, sí quedó bien, no es que lo vamos a ampliar. Ah. Es que no caben acá. Aquí también tiene la misma pista. Aquí, acá. Este lado. Ajá. Oh, ya, ya, ya. Sí, lo estamos ampliando porque la gente no cabe. ¿No se ven? Oh, sí, sí, sí. Ajá. ¿Y eso está sobrepuesto nomás? No, está sobrepillado. Ajá. Pero aquí abajo no está agarrando con algo, ¿no? ¿Aquí? Ajá. ¿Y cómo es que no se viene? Ah, estaba sosteniendo el tronco, bro. ¿Y van a quitar esa viga también? ¿Esa que está usted agarrando? No, esa no. No, no. Está chingado, ¿no? Sí, este, les gustan los que. Pues ahí vemos, amigo, una casita de adobe. Sí. Y troncos. Miren. Lo mejor de lo mejor. ¿Y qué troncos son estos? ¿Locales? Ahí está la casita de adobe, amigos. ¿Qué hubo? Miren, troncos. ¿Quién ha visto esto? Esto diseño, mira. De hecho, aquí el tío nos comenta que, pues, está quitando el muro para ampliar más. Esa es la cabaña para futuros eventos. Pues, amigos, amigas, llegamos al lugar donde vamos a recibir el sagrado alimento. Y, pues, ahorita son unos taquitos aquí. Estamos en la taquería Las Lomas, dice. Y aquí vamos a recibir el sagrado alimento, amigos. Y aquí vamos a comer con los amigos de Juventud Mixteco y Don Juventino y las muchachas que participan en el video, amigos. Así que suscríbanse al canal, comenten, compartan, porque aquí estamos, amigos. Pues, ya nos encontramos en otro lugar diferente para grabar la próxima escena. Ahorita nos encontramos en este hermoso río. Como pueden ver, pues, aquí ya pasó un río, amigos. Ahorita vamos a grabar más adelante un lugar que nos dijo el señor que está muy bonito. Pues, vamos, amigos. Continuamos. Parabéns. Parabéns. ¡Suscríbete! Ya me encuentro en este bonito manantial, en donde el agua, miren como brota el agua, miren ahí como brota el agua, bien limpia amigos, de hecho pues está enmayado porque pues aquí cuidan el lugar amigos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues luego no puedo hacer grabar el video musical y grabarme, pero pues poquito o mucho pues ahí se estuvo grabando de lo que se estuvo viviendo por acá en este bello lugar de la Sierra Mija amigos. Pues cuídense mucho amigos, me despido, suscríbanse al canal, comenten, compartan, me despido amigos, muchas bendiciones para todos los que ven este video y pues aquí estuvimos grabando un poco en este bello lugar de la Sierra Mija amigos. Saludos, nos vemos amigos.